Tras siete meses de negocios cerrados por la contingencia por COVID-19, el cambio de semáforo a color amarillo empieza a ser una esperanza para el gremio musical, pues a la fecha está en bancarrota. Así lo reveló Rubén Hernández Valdés, delegado estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música. Explicó que estos siete meses han sido muy difícil, pues los músicos viven de las fiestas y de las actividades en centros nocturnos, todo lo que justamente ahora está prohibido. Estamos súper mal, no tenemos trabajo, ingresos de hace siete meses, podemos decir. Entonces no hemos recibido apoyo del gobierno federal, nos han negado, nos han cerrado las puertas, no hay contestas, no hay respuesta del gobierno federal. Las únicas respuestas son las del gobierno municipal y la del gobierno estatal. Hemos recibido apoyo, bendito sea Dios, de parte de ellos en despensas. Expuso que con dichas despensas fue que lograron sobrevivir desde abril hasta agosto, pero a partir de septiembre comenzaron a remar por sí solos. Por ello, el cambio de semáforo es también recibido por los 130 agremiados que empiezan a tener uno o dos días a la semana trabajo, lo que ya es ganancia. Reveló que el sindicato actualmente está en quiebra, por lo que los agremiados han tenido que echar mano de sus bienes para poder sobrellevar la situación económica. Y lo que es más triste, dijo, han tenido que empeñar sus instrumentos, motivo por lo que han solicitado el apoyo del gobierno estatal, quien señala no les ha dicho que no, pero también no hay para cuándo. El sindicato, señorita, está en bancarrota, definitivamente. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Música nos encontramos en bancarrota. Nos encontramos en bancarrota porque todas las fuentes de trabajo están cerradas, definitivamente. Están a querer aperturar, pero a cuentagotas nos están llamando a los músicos. Como les dije anterior, cuando más hay compañeros que trabajan uno o tal vez dos días a la semana, pero son contaditos los compañeros que tienen esa fortuna realmente. Destacó que están cumpliendo con todos los protocolos de salud, pues no están en contra del cuidado, pero necesitan que las autoridades los puedan apoyar, por lo que hacen un llamado ante una situación tan complicada, puesto que la fecha y pese que han mandado en reiteradas ocasiones peticiones al gobierno federal, no hay respuesta alguna. Agradece el apoyo del gobierno del estado y el municipal, así como el de diversas empresas que les brindaron despensas durante los meses más complicados. Pero por desgracia, la escasez continúa, pues señaló, hay necesidad de pagar renta, servicios como luz y agua, entre otros. Por lo que en esta ocasión solicitan el apoyo para poder acceder a los programas de créditos a la palabra en donde tienen la puerta cerrada, que solo son para pequeños empresarios. Finalmente llama al gobierno federal, a quien en reiteradas ocasiones han solicitado el apoyo a que se percaten de que la música si bien no llena el estómago, llena el alma, y que es tan importante que el día de hoy todo está amenizado por ella. Con imágenes de Julio Parra, reporto para CPS Noticias. Yamna Gómez